Te voy a hablar bien claro amor, de forma que lo entiendas Ya mi paciencia se acabó, se me cachó la venta Me he malgastado junto a ti, pasión, tiempo y ternura Y hubo momentos en que viví, rozando la locura Pero el amor desaparece Y siempre el mismo es quien lo ofrece Yo te entregué tanto de mi, y a cambio tuve nada Y hoy la cuenta de tu amor está por fin, en números rojos Anoche hice balance que al final abrí los ojos Y que fue de aquel hermoso capital que un día te diera Que poco lo has tardado en derrochar, y de qué manera No vuelvas a girar sobre este amor que no responde La cuenta que te abrí con ilusión, ya estás sin fondo Como no siento así, pero todo se agota Y tiraste a mano, llenas tanto amor, para acabar en bancarrota Y hoy la cuenta de tu amor está por fin, en números rojos Anoche hice balance que al final abrí los ojos No vuelvas a girar sobre este amor que no responde La cuenta de tu amor, la cuenta de tu amor, la cuenta de tu amor La cuenta que te abrí con ilusión, ya estás sin fondo Como no siento así, pero todo se agota Y tiraste a mano, llenas tanto amor, para acabar en bancarrota Como no siento así, que mala nota Y tiraste a mano, llenas tanto amor, para acabar en bancarrota